Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. La religiosidad falsa existe, aunque sea católica. Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Jesús es Señor, Señor, alabado sea, gloria al Señor, la Virgen nos acompaña, primero Dios entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Santa Teresa dice que el amor está en las obras. Y San Ignacio dice que el amor no debe ponerse tanto en las palabras, sino en las obras. Y Teresa de Jesús dice, obras quiere el Señor. Entonces, menos palabras y más obras, más silencio y más entrega. Ser como Jesús, hacer lo que Dios quiere. También hay palabras que podemos decir. Pero por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque a veces todo se nos va en intenciones y palabras. Y tenemos que ser cristianos prácticos. Sirviendo a Dios de una manera afectiva, es verdad. Pero para que valga esa manera afectiva, una manera efectiva, real. Poniendo toda mi carne en el asador, en el servicio a mi Dios y a mis hermanos, todos los días, 24 horas, hasta que Él nos llame. Eso es la vida cristiana, una vida práctica. Que siembre el bien por donde pasa, como Jesús cuando estuvo entre nosotros. Él te bendiga todo el día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.